Muy buenas amigas y amigos del Mundo WePol. ¿Casemiro se marcha? Esa es la cuestión. Empezamos enseguida. Muy buenas de nuevo amigos y amigas del Mundo WePol. Aquí estoy y vamos a hablar pues de esa noticia que surgió ayer sobre el fichaje de Casemiro por el Manchester United. En principio nos quedamos todos sorprendidos, pero bueno, no le dábamos ningún tipo de confianza, casi ni de veracidad a esta noticia. Pero visto lo visto, parece ser que Casemiro se lo está pensando. Pero ojo, no solo están estos emisarios del Manchester United y del Madrid intentando realizar el fichaje de Casemiro, sino que también parece ser que están intentando conseguir algún fichaje por parte del Atlético de Madrid. Es más, ese delantero, Cuña, parece ser uno de sus principales objetivos. Y sobre todo también Joao Félix, el gran jugador portugués del Atlético de Madrid, que parece que es otro de los objetivos. ¿Quién sabe si con esto lo que conseguiría el Atlético de Madrid se los vendiera? Sería traerse a Cristiano Ronaldo. Después de todos los rumores que hemos visto y que se ha estado hablando últimamente. Pero bueno, eso es otra historia. Respecto a Casemiro, aquí la verdad que en un principio, pues como os comentaba, no se le daba mucha credibilidad ni se pensaba que esto, vamos, que tenía visos de realidad. Pero parece ser que Casemiro se lo está pensando porque parece ser que ofrece tanto el doble de sus monumentos que cobran el Real Madrid como ampliarle incluso los años. Por lo tanto, es una oferta, pues parece ser que bastante interesante para el jugador. Otra cosa es la oferta que le han hecho al Madrid, porque parece ser que le han ofrecido 40 millones, 40 millones para un jugador de este calibre y que ha ganado 5 Copas de Europa. Con el Real Madrid, pues es de risa, porque por ejemplo, por Frenkie de Jong le estaban ofreciendo 80 al Barcelona, prácticamente. Un jugador que con el Barcelona que ha ganado el nadaplete, prácticamente, no ha ganado nada. O sea, no se entiende cómo se ofrece la mitad por Casemiro cuando puede dar todavía unos cuantos años buenos. En fin, yo en mi opinión a Casemiro no lo vendería. No lo vendería porque Casemiro todavía puede dar unos cuantos años bastante buenos y es una figura clave en este Real Madrid. Además, se tiene que formar todavía Choameni en el Madrid para tener un sustituto de garantías, porque ahora mismo, sí, a pesar de que ha costado 80 millones, todavía no ha jugado, apenas ha jugado que medio partido con el Madrid no tiene más experiencia aquí en la liga. Por lo tanto, lo veo precipitado si se vende, si se vende a Casemiro. Ya os digo, yo a Casemiro no lo vendería. Otra cosa es que, por ejemplo, se le fuera a la cabeza al Manchester United y ofreciera 120 millones por Casemiro. Pues, hombre, por ese precio, a mí particularmente no me gustaría que se fuera. Porque, claro, por ese precio te lo empiezas a pensar. Habría que fichar a alguien. Habría que fichar a alguien más o subir a algún chaval de la cantera y darle la oportunidad que nos le está dando. E incluso darle más oportunidades a Ceballos. Pero, bueno, veremos a ver cómo acaba este pequeño Culebron que acaba de empezar, que ya veremos si se va a alargar o no. O si el Madrid de forma tajante les dice a Manchester United que se olviden de estas intenciones. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo del mundo de Wikipol. Ya sabéis que aquí no solo se habla de cine, de series, de historias. Se puede hablar de cualquier cosa. Y si os gusta el canal, simplemente denle a la campanita y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo del mundo de Wikipol.